Los géneros literarios, definición de género y clasificación. Los géneros literarios son aquellos modelos estructurales que sirven para crear, para clasificar y agrupar los distintos textos literarios. También funcionan como marco de referencia y expectativas para escritores y público. Se trata, por tanto, de un concepto muy importante que debe tener en cuenta el autor cuando concibe un texto, el lector también cuando lo percibe y, sobre todo, la crítica cuando lo clasifica. Los factores que debemos tener en cuenta a la hora de crear las distintas clasificaciones de género son varios. En primer lugar, la finalidad del autor, es decir, lo que realmente él se plantea escribir con esto, pensemos que muchas veces responde a intereses propios o intereses comunes o de grupo, y muchas veces ideológicos. También es importante la relación que tiene ese nuevo género o ese género con la tradición de la que bebe. O, por ejemplo, los movimientos o las corrientes que están relacionadas con él. También es importante esa actitud del autor, que puede ser realista, subjetivista, impresionista, de ruptura o transgresión, etc. La sociedad, por último, a la que va destinada. Desde la Grecia clásica, desde la Grecia clásica, se ha intentado clasificar los textos en géneros literarios, considerando los modos de disposición de la obra, tanto desde una perspectiva estrictamente estilística o formal, como desde una obra, desde otra más abstracta, la del contenido y su relación con la actitud del autor ante el lecho literario. Así, por ejemplo, la primera definición de la teoría de los géneros literarios arranca de la antigüedad de la mano de Aristóteles y de su obra poética, donde concebía el arte como la mimesis de la realidad. Finalmente, hoy en día, Lázaro Carreter estableció una síntesis de los últimos estudios que realizaron los formalistas rusos al respecto, de la que deduce los siguientes rasgos. Uno, surge por la acción de un genio que concibe una combinación de rasgos estructurales y eso es con los que genera su obra y que luego son imitados por otros autores. La estructura consta de una serie de funciones que se puede reducir a unas categorías funcionales y la afinidad que podemos encontrar entre ellas se basa porque reconocemos las funciones análogas que hay entre todas esas obras. No obstante, los géneros no necesariamente son eternos, sino que tienen una época de vigencia. Por ejemplo, pensemos en la novela picaresca. No obstante, existen cuatro rasgos fundamentales, cuatro grupos fundamentales en los que se clasifican todas las obras literarias. La lírica, que es aquel grupo de obras que expresan los sentimientos íntimos del autor. La épica, donde el autor pretende a través de la voz de un narrador contarnos la hazaña de un héroe en un espacio y en un tiempo. La dramática, que sería cuando a través del diálogo de los personajes nosotros asistimos a la evolución de un conflicto entre estos personajes. Y la didáctica, que es una reflexión sobre distintos aspectos de la realidad. Gracias. Gracias.